Primero que nada, los que recién empiezan en el ciclismo no podemos comparar las distancias, el tiempo o la velocidad con alguien que ya lleva metido en este deporte desde hace ya un tiempo. Así que vamos a empezar haciendo de 2 a 3 entrenamientos semanales de aproximadamente 30 minutos a 60 minutos a un ritmo tranquilo. Siempre buscaremos rutas que se adapten a nuestro nivel, que en este caso sería 0, por lo cual las rutas planas serían la mejor opción. Vamos a hacer este tipo de entrenamientos aproximadamente durante 6 semanas y así iremos formando nuestra base. Durante estas 6 semanas iremos incrementando el tiempo de nuestras salidas, o sea que al final todas lleguen a ser de 60 minutos. Lo que buscamos en estos primeros entrenamientos es adaptarnos a la bicicleta y al nuevo deporte que estamos realizando, sobre todo engancharnos con la bicicleta y tener ganas de seguir saliendo. Si arrancamos demasiado fuerte, lo que conseguiremos es que no tengamos más ganas de salir y nuestra bicicleta se quedará en el garaje. Después de esta primera fase veremos que hemos mejorado mucho, porque al principio las mejoras se notan muy rápidamente, pero luego empieza a ser más difícil, ya que nuestros músculos y corazón se han adaptado, así que necesitamos hacer esfuerzos más grandes para poder seguir mejorando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!